Este es un momento crucial para tu vida. ¿Y por qué te lo digo? Ponte a pensar, ¿cómo estamos ahora? Metidos en la casa, en la cuarentena, con una propaganda masiva, descomunal, como nunca había visto yo otro en mi vida. Nunca había visto una propaganda tan masiva, donde por todos lados está recibiendo estímulos negativos en la televisión, en las redes sociales, en la calle, en todos lados. Se habla de miedo, se habla de terror, de muerte, etc. No digo que no lo esté o que sí lo esté, pero el caso es de que tienen a las mentes de las personas de una forma tan estresada, con llena de ansiedad, con miedo, con pánico, que su mente se pone en un estado especial. Ese estado especial es un estado donde la mente está muy susceptible y todo lo que pase en ese momento de tu vida, cuando estás en ese estado, crea una especie de traumatismo en tu mente. De hecho, así es como se crean los traumas. Imagínate, toda tu vida ves a los perros con cariño, porque te gustan, pero un día viene un perro y agarra y te muere, te agarra la pierna o el brazo o de algún lado y entonces te produce aquel sufrimiento, que lloras y te quedas, pues no sé, es muy fuerte el dolor que estás recibiendo en ese momento, porque te está mordiendo el perro. Imagina que luego te quitan al perro y te van a coser y todo bien, pero te queda un trauma, te queda conectado la idea del perro con el dolor. Y luego, ¿qué va a pasar? Que cada vez que veas a un perro, lo más probable es que tengas miedo, que se tensen tus músculos, que se tensen tus venas arterias y que te sientas, pues mal, con miedo, porque estás viendo al perro. Antes tú amabas a los perros, pero ahora el perro representa para ti un recuerdo muy negativo. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona entra en pánico, entra en este estado especial donde todo o casi todo lo que está recibido en ese momento le va a dejar una huella permanente en su mente. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente ese estado es muy peligroso y claro, por eso ese estado es la causa de todos los traumas. Bien, por eso este es un momento crucial, porque con toda esta propaganda que hay de miedo, la mente de las personas se está poniendo en ese estado. En ese estado que es un estado indeseado. Y todo lo que... Ahora imagínate, fíjate, si en un trauma, que es simplemente el tiempo en que te llega a morder un perro, que te asusta una araña, o no sé, algo que te haya pasado negativo, muy doloroso, si ese trauma dura 15 o 10 minutos y te queda para toda la vida, imagínate un trauma de una persona mantenida así en esa ansiedad durante un día, dos días, tres días, cuatro días, diez días, veinte días, cuarenta días, te lo puedes imaginar, es algo que nos va a marcar a todos como humanidad. Te lo juro, a todos nos va a marcar estos momentos, sea diez días, veinte días, la cuarentena, o tres meses, o lo que sea, nos va a marcar. Si no ponte a ver el ejemplo de todas las personas que han vivido momentos así de estresantes, frusantes, otras pestes o guerras, por ejemplo, los abuelos que habían ido a la guerra de Vietnam, cuando se ponían a platicar, una de las cosas de las anécdotas que más platicaban, aunque habían tenido miles de anécdotas, la mayoría era sobre la guerra, de a lo mejor cómo les habían dado un balazo, o cómo habían visto morir a su amigo, o cómo habían tenido por medio de la, por la maldita guerra, tener que haber agarrado una pistola y haberle volado los sesos a un niño inocente. Entonces, y esas son las historias que cuentan esas personas cuando tú te acercas a ellas, tienen que contarte eso. ¿Por qué? Porque esas personas están muy marcadas con esas vivencias de la guerra, porque estuvieron sufriendo, estuvieron soportando demasiado dolor, entonces están quedando marcadas. Y muchas veces, pues, esa guerra pasa a, ese tiempo de esa guerra pasa a ser, a dejar de una marca y a definir parte de su destino en el futuro. No solamente a nivel físico, porque imagínate una persona que de repente en la guerra, pues pierde una pierna, obviamente va a cambiar su esquema de vida, su destino, por decirlo así, porque imagínate que era futbolista, ahora sin pierna, pues le va a ser muy difícil. Es un ejemplo simplemente, o alguien que le vuelan los brazos o algo así. Ya a nivel físico, el hecho de ir a una guerra y sufrir un problema físico, pues te va a traer un cambio, ¿cierto? Pues también a nivel mental, cuando ves ese tipo de sufrimiento, cuando se tiene que matar a varias personas o a miles de personas o que ves morir a miles de tus compañeros, todo ese tipo de cosas son eventos traumáticos y que normalmente también van a cambiar hacia dónde va tu vida, van a cambiar el sentido de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, ahora no estamos en una guerra así físico como aquellas, en las que, las guerras pasadas, pero sí estamos a una especie de guerra, al menos una guerra mediática y es muy parecido, a lo mejor tal vez no tan terrorífico, pero me refiero a que estamos bombardeados de estímulos negativos, desde que te despiertas, estímulo negativo, por la tarde, estímulo negativo, antes de ir a dormir, estímulo negativo, todo el día, produce un estrés en tu mente, te está produciendo ansiedad, te está produciendo enojo, etcétera, rabia, impotencia, tristeza, desesperación, etcétera. Y entonces, todo lo que hagas durante estos días, imaginemos que es la cuarentena, 40 días, todo lo que hagas durante estos 40 días, seguramente va a marcar tu vida para siempre, seguramente lo vas a recordar por ese estado tan perceptivo en el que te encuentras ahora, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bien, lo peor que puedes hacer es llevar, dejarte ir por la depresión, lo peor que puedes hacer es dejar de hacer ejercicio o alguna actividad física, lo peor que puedes, lo peor que puedes hacer ahora es tomar una alimentación horrible, lo peor que puedes hacer ahora es pasarte la depresión todo el día, porque eso va a marcar, te va a dejar una huella y si las cosas que haces durante estos 40 días tienen que ver con el fracaso, se te va a quedar una huella de fracaso, ¿ves? Ahora, ¿qué sí hacer? Si tú durante estos 40 días lo aprovechas, por ejemplo, para meditar, hacer ejercicio, comer sanamente, mantenerte feliz, lo más tranquilo posible, yo sé que es difícil, pues ahorita es donde tienes que, que ver de qué estás hecho, si realmente tú puedes soportar eso y tu mente es más fuerte que los estímulos externos, entonces tú te vas a mantener tranquilo, tú te vas a mantener feliz, tú te vas a meter con una mente sana, no te vas a dejar llevar para el pánico, te vas a meter con, te vas a mantener con tranquilidad, con paz, si tú haces esto, por, yo sé que es difícil, es un reto, no te estoy diciendo que es fácil, pero si tú lo logras hacer, eso va a marcar tu vida para siempre también y esto aquí es algo que quería llegar, como estamos en un estado susceptible y lo que nos pasa en estos 40 días va a marcar nuestra vida o en los tres meses o lo que sea, va a marcar nuestra vida, entonces dedícate, ponte a hacer algo que sea positivo, como buscar una forma de respirar mejor, buscar donde meditar, estar tranquilo, todo lo que ya te había dicho y si lo logras hacer durante todos estos días, mantenerte bien, pues, el futuro, en el futuro, cuando las cosas se arreglen, porque esto se tiene que arreglar, todo es un ciclo, entonces cuando eso se arregle, como decimos aquí en México, el mundo te la va a pelar, ¿qué significa eso? es decir, si tú puedes ir feliz, si tú puedes ir sano, si tú puedes ir bien, mientras vas cuesta arriba, imagina cuando vayas cuesta abajo, vas a ser el triple de rápido, ¿me explico? entonces, tú que estás aquí, viendo este video, tal vez en la página de Fundación Despertar, en Facebook, o tal vez en el canal YouTube de Fundación Despertar, tú que estás viendo este video, seguramente estás aquí, porque te gustan temas de espiritualidad, de metafísica, de la mente, cosas por el estilo, ¿cierto? y normalmente siempre estás leyendo de eso, siempre ves películas de eso, imágenes, tratas de alimentar tu mente con eso, porque te gusta, si no, no estuvieras en esta página, en este canal, ¿cierto? entonces, siempre estamos diciendo, hay que ser positivos, siempre que estamos diciendo, hay que ser espirituales, hay que tener fe, etcétera, así, de verdad que si lo dices, pues, es tu momento de demostrarlo, es tu momento de decir, yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido de la espiritualidad, estoy convencido de que hay que mantener fe, y entonces, ahorita es tu momento de demostrarlo, realmente todo lo que has aprendido, en los libros, en los cursos que te hayan mentido, todo lo que has aprendido, ahora es momento de sacarlo a flote, porque es muy fácil estar tranquilo, es muy fácil tener fe, es muy fácil ser espiritual, cuando todo está bien, cuando todo está bien, es imposible no estar tranquilo, es imposible no estar relajado, pero cuando parece que todo va mal, cuando el mundo a tu alrededor, parece que se está quemando, parece, no es que lo esté, pero te lo quieren hacer ver así, entonces, cuando todo parece que está mal, es cuando tú debes de mantenerte, con esa fe, con esa espiritualidad, es ahí el reto, es ahí donde de verdad, tienes que demostrarte a ti mismo, y a todos los que te rodean, de qué estás hecho, de que realmente lo que predicas, lo haces, de que realmente crees, en lo que tú estás hablando todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que te quería decir, ahora, dos cosas sencillas, es tu momento de demostrar de qué estás hecho, es tu momento, de demostrar tus creencias, de que hay que ser positivo, es tu momento, de demostrar tu fe, es tu momento de demostrar tu espiritualidad, y segundo, aprovecha ese estado de susceptibilidad, en el que seguramente estás, aprovecha y ponte a hacer cosas positivas, cosas que te van a ayudar, trata de hacerte hábitos positivos, ponte a leer, ponte a hacer ejercicio, a hacer una dieta sana, a mantener armonía con los que te rodean, porque si logras hacerlo cuesta arriba, va a ser muy fácil para ti hacerlo cuesta abajo, ¿de acuerdo? Y además, que como estamos en ese estado de susceptibilidad, al hacer esos hábitos positivos, van a marcarte, van a dejarte huella toda tu vida, independientemente de lo que hagas, lo que hagas, vas a dejar huella toda tu vida, así que, ¿por qué no escoger una huella positiva, algo que cambie el rumbo de tu destino, hacia algo mejor, en vez de hacia algo peor? Porque te lo voy a decir, lamentablemente, la mayoría de las personas, va a, está cambiando el rumbo de su vida, hacia algo peor, es con, toda la crisis, la recesión, todo esto, todo esto que estamos cuesta arriba, que ya lo platiqué en un video anterior, que esto es algo natural, que es un ritmo, es un ciclo, pero mucha gente, pues, lo ve como el fin del mundo, entonces, por estar en ese estado depresivo, durante varios días, lamentablemente, va a afectar en su vida, para peor, lamentablemente, pero tú, a ti te lo digo, tú que estás aquí, y a los que puedo ayudar, a los que está a mi alcance, ayudar, a la persona que me siguen, pues yo te lo digo, usa estos días, para hacer lo mejor que puedas, y vas a ver la ayuda, que va a dar en toda tu vida, de acuerdo, aprovecha este momento, donde estamos completamente susceptibles, para, para que te dejes huellas positivas, de acuerdo, por favor, evita a toda costa, hacer cosas negativas, como deprimirte, sentirte mal, frustrarte, todo eso, evítalo ahora, es tu momento, y demuestra, de qué estás hecho, yo confío en ti, yo confío en ti, porque eres un buscador espiritual, porque eres un buscador sincero, porque realmente te importan las personas, realmente te importa, mejorar al mundo, ayudar, realmente te importa, ser una mejor persona, entonces por eso yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, entonces, amigo o amiga, que me estás escuchando, échale todas las ganas, pon todo tu espíritu, pon tu corazón, pon todo tu coraje, para mantenerte, con una mente saludable, de acuerdo, haz cosas saludables, bueno, hazlo por ti, hazlo por el planeta, hazlo por tu familia, y por todos los que tú quieres, de acuerdo, entonces, pues bueno, estamos juntos en esto, voy a seguir transmitiendo, enseñando cosas, porque estamos juntos, somos parte de este mundo, somos parte de este universo, y hay que mantener la luz a tope, hay que mantener un pedazo de aura gigantesco, en estos momentos, donde todos están en la oscuridad, que estés bien, y nos seguimos viendo, en los siguientes vídeos, un fuerte abrazo.